Qué tal pescadores, soy Memo de Low Tide Fishing El día de hoy les traigo otro video Este video va a ser de 3 razones o 3 errores que cometemos a veces al pescar los cuales nos están costando capturas los cuales nos está costando ir a pescar y regresar sin ninguna captura la primera es no tener suficiente línea en tu carrete esto nos va a afectar porque nuestros tiros no van a llegar tan lejos al momento de desprenderse del carrete crea fricción entonces entre más lleno esté el carrete va a ser mejor y entonces si no tiene mucha línea no vamos a llegar tan lejos la segunda es que si tu línea está muy gruesa en el carrete no va a salir tan fácilmente de la caña la caña, el grosor va a generar fricción sobre las anillas más pequeñas y va a evitar que vuele o que salga tan fácil como una línea más delgada mucha gente se desconfía de líneas delgadas por ejemplo yo tengo línea de 6 libras y he sacado robalos muy grandes robalos de hasta de 5 kilos todos sabemos que los robalos saltan muchísimo he sacado jureles grandes de estructuras como pilares también ahorita les voy a poner el video para que vean mi línea estaba rozando sobre el pilar y aún así logré sacarlo y era una línea de 6 libras yo les sugiero que empiecen a usar líneas más delgadas los cuales les va a a permitir llegar más lejos, tener más distancia y se los aseguro que no no son líneas que se van a romper tan fácilmente, a veces llegamos a creer que sí, pero realmente aguantan bastante el error número 3 es no usar el peso adecuado cuando estamos pescando si estamos usando gomas que es más específico a lo que me refiero que estamos usando mucho peso y entonces cuando tiramos la goma se hunde muy rápidamente lo cual hace que no le de un movimiento más natural hay dos razones por la que vas a provocar una captura de un pez la primera es por hambre que va a comer tu señuelo y la segunda es por defensa va a atacarlo simplemente por defenderse entonces si tu goma la avientas y cae muy rápido porque estás usando mucho peso no lo va a ver como algo que está moribundo no lo va a ver como comida simplemente lo va a ver como una piedra que está cayendo al lado de él eso si estás usando mucho peso si estás usando poco peso tu señuelo no va a caer al fondo no va a mantenerse en el fondo va a estar en la columna media de agua o si no ves que hasta en la superficie a veces cuando hay mucha corriente la corriente hace que que tu señuelo con poco peso se suba estoy hablando específicamente de las gomas y solamente aquí en esta columna media y arriba del agua vamos a provocar ataques de jurel y de macabiz que usualmente no es lo que buscamos estamos buscando robalo el robalo va a estar más abajo va a estar en el fondo usualmente entonces esos son los problemas si usas mucho peso se va a hundir demasiado rápido puedes atorarte puedes agarrar sargazo o hierba que va a hacer que ya tu goma no sea apetecible para los peces y si tienes poco peso simplemente no vas a estar llegando a la columna del agua donde están los robalos como les digo el robalo usualmente come en el fondo es muy importante usar el peso adecuado el peso que te mantenga en el fondo pero que aún así caiga un poco lento y la última les había dicho que eran tres pero les voy a dar una cuarta la cuarta es una mala técnica recientemente he estado llevando a pescar a una persona que no sabe pescar de hecho se llama víctor lo van a ver en videos futuros él me está ayudando ahorita con gomax él no sabía pescar era la primera vez que iba a pescar le estuve enseñando a su segunda salida ya sacó una corvina en su tercera salida ya sacó varias corvinas está aprendiendo bastante rápido pero siempre estoy sobre él sobre la técnica sobre la técnica sobre la técnica muchas veces llegamos a pescar tiramos y la estamos recogiendo como creemos pero realmente no tenemos el enfoque de estar haciendo la técnica tiro tras tiro tras tiro entonces él está tirando y veo que no está haciendo bien la técnica y le recuerdo oye no estás haciendo bien la técnica si no vas a sacar nada se enfoca hace la técnica y empieza a sacar empieza a tener piques porque si lo estás trayendo muy rápido no estás dándole chance al pescado de comer o no lo estás manteniendo suficientemente en el fondo para provocar un ataque y si lo estás trayendo muy lento hay otros peces como los sapos como los comelones que se están comiendo tu goma y realmente pues no es lo que estás buscando esos son los consejos que les puedo dar cuatro consejos bastante bastante buenos todo lo que yo les digo en este canal en estos videos son simplemente sugerencias cosas que a mí me han funcionado no hay reglas en la pesca simplemente a mí me ha funcionado sugerencias que yo he aprendido a la buena y a la mala durante los tres años que ya llevo pescando y ojalá les sirva puedan usar estas sugerencias en sus días de pesca y lograr tener más capturas si les gustó el video déjenme un like déjenme un comentario suscríbanse al canal que es completamente gratis voy a seguir compartiendo información con todos ustedes y me ayudaría mucho si se suscriben al canal y pues eso fue todo pasenla chido sigan pescando y no se detengan y no se detengan y no se detengan